Otra vez aquí RemiPlay con mi hermano en el Call of Duty Blacos 2 Zombies Que este vídeo dura dos partes así que aquí tenemos la segunda parte con mi hermano Hola Y bueno vamos a seguir Continúo Tienes un zombie ahora mismo ahí Ya lo sigue Hola Hola Recuerdo que yo soy el de abajo, mi hermano es el de arriba Y bueno Esperen, esperen, esperen Oh no, no, tío Tío, tío, gracias Me había molido, que susto me ha dado Estoy cagao Por granada Vale Ah, teníamos un muñón ahí Carpintero Carpintero Llama al carpintero que nos ha hecho una mano Carpintero Eh, bueno, eso todo va a ser aprendido ¿Dónde estás? Hola, hola, no, 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 es que precisamente me estaba rascando No te alejas mucho Me estaba rascando Queda, queda, mira Los zombies no te pueden atacar si te rascas No te pueden atacar si te rascas No te pueden atacar si te rascas No, 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 no mates Ahora, ya tenemos un muñón Hola Mata a los demás No, uno, dos Muere, muere, muere Muere, 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 muere Muere, muere, muere Muere, muere Muere, muere Que vienen todos a por mí Hola ¿Por qué? Espera, espera, no mates Espera, creo que son los últimos Vamos a ver por aquí Yo mato a uno, por si acaso Vale Creo que ese sea el crore Moñón, esto es un moñón Con él, ¿veis? Va muy lento y podemos comprar todo lo que queramos Aunque hay algunos que corren que te cagas Eh, voy a pillar mierdas Luego no nos llames mentirosos, eh Que hay algunos que corren O sea, eh, voy a pillar el titán Ok Yo también, bueno, no tengo No tengo punta El titán cuesta 2500 Y se ve para que, bueno Aguantemos un poco más los impactos de los zombies Pues si, por ejemplo, yo qué sé ¿Con cuánto estoy matando zumbis? Con cuatro normal Dos normal Dos normal Pues con titán cuatro o así Hola feo, aquí no me matas Vamos a luchar Al igual No, ya he matado Uy, ya me quedan Aquí tenemos el double tap Lo había cogido en la anterior parte Solo que cada vez que os derriban Más o menos como es ir a batir La bebida se pierde el efecto y se os va Así que tenéis que volver a comprarla Y si compráis mucho, muchas veces una bebida Se puede, se puede estropear la máquina Y no puedes comprar más O bueno Cómprate otra más No hemos llegado ¿Cuál tienes? La hammer y esta Ah, vale, pues ahora intenta usar la hammer Intenta usar esa, recarga Y luego usa la hammer Cuando te quejas con esa, sin balas O sea, esta Esa, recarga Aquí vienen los zombies Cuidado, miren uno ahí A la izquierda Que, papá Ataca el tío Parece un vagabundo Uy Baja instantánea Vale, hay que dejar un nombre corto Ala Le he visto la cara ahí, es muy guía Están muy fumados algunos Espera, espera Ahí hay uno Que está brillando Ala, 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 ala Muere, 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 muere Me quedan nueve, maldita Adiós Aprovechad Cambia el arma Me quedan cinco Bueno, sí, como que No, espera, el titán Oh, yes, eso no Cúbreme las espaldas Bueno Ya tengo la vuelta Ven, ven, ven conmigo Deja el titán Y usa la hammer Bueno, nos habían salido antes Los chuchos en la ronda cinco Pero era nueve Chuchos Chuchos malos Para ello Los chuchos del cariño Jaja ¿Qué le hagan? El constructo Ala, cuidado Porque van todos a por ti Vale, pida Vale, pida 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 Ya puedo El titán Ten cuidado que viene mucha peña Esto es una fiesta O sea, ahí nos vamos a encontrar de todo Ok O sea, ¿dónde vas? No sé por qué, pero tengo el pensamiento de que va a salir el osito Y el osito lo que hace es cambiar de sitio la caja Y en este mapa hay dos lugares Un bar Otro O sea, parecía, parecía yo un tío De repente ha aparecido, ¿eh? Salda ahí, salda ahí Espera, Sergio, este que sube la YouTube Haz lo que te tirabas desde aquí Vámonos, coño Ahora, tío, ¿qué he hecho? Cuidado Esto es mucha peña Y nos mola la peña Vámonos así, tío, Dante César Que me piden por plaza César Caramba Ok ¿Cuánto llevamos ya de vídeo? Cinco minutitos Se te hace esto dos segundos, ¿eh? Vale, no hemos hecho ni uno, ¿no? Me da que no Espera Me compré tu arma No sé Mira, ahí tenemos un muñon No le apuntes ¿Se ha muerto? No Aunque sí, está por aquí Oye, esto de que se tapó Matamos a este que es el mal Y ahí hay otro Oh, mierda No, ahí hay otro Pero es más rápido, creo Ahí hace puntitos Cuidado ese Puto móvil Oye, que no llegas para brotas Eres un paladar brotero Dale, dale Mátale, mátale Yo me quedo con el muñon, ¿eh? Oye, estoy bizco Estoy bizco ¿Por qué? Parame, caro, paro No, lo sé Venga, mátale, no te Oye, son gemelos Mira, a ver, es que tienes un muñon aquí Eh, tú, ven a por mí Oye, huevo Tienes Yo cambio esta, ¿eh? Yo cambio esta ¿Cuál compro, tío? Mira, aquí tienes suerte A ver Ven conmigo Deja el muñon Hola, que ya estoy comprando Ojo, cógela Deja el muñon Hola, muñon Adiós, muñon Ya, aquí tienes suerte Bu Vale, ven ¿Qué quieres comprarte? ¿Tienes espacio? No, ya me he comprado Pues yo me la he comprado Mi nuevo gusto Madre mía, sé cómo un día Espérate No le mates Mirale las piernas Cuidado, vete Como te dé Acaba de salir el oso, ¿vale? Ha pasado lo que ha hecho Eso es un osito de peluche Calla, calla Tenemos que ir al bar aquel Que pone ahí arriba Bar Aquí, esto es el banco No lo confundáis, ¿eh? El banco Aquí dentro tenemos El espírcola Aquí pone Bar Y por aquí hay otra entrada Del bar Por ahí a la derecha Veréis Esta es otra entrada Del bar Veréis como se abre Si abro esta Mirad mi cámara A la vista Se abre la de mi mano también ¿Habéis visto? Y bueno, este es el bar La planta baja Luego aquí subimos Tenemos una puerta de zombies Y aquí podemos comprar Tenemos el WeRvive Aquí tenemos Otra puerta de zombies La caja que acaba de caer del cielo Y por aquí arriba nos vienen zombies En este boquete Hay que tener mucho cuidado Y aquí tenemos una esquina Pues bueno Para apuntar como un acuatirador O cosas así Así que en este sitio La verdad Está muy bien Pero hay que tener mucho cuidado Con todas las puertas que hay El WeRvive no lo recomiendo Para los jugadores No sé que estáis En una ronda muy chunga La verdad Porque sirve por si Alguien está liado Te revive solo Eso te revive solo Y entonces ¡No! Déjame, déjame ¿Qué quiero comprar algo? Hombre, a ver si ahora Tienes buena suerte Y tienes a la hora de una buena ¡Vamos! ¿Cuál me compro? Cómpratela Ah, ya tengo para Jamer Jamer Me voy a dejar otra vez Osito no ¡Ay, man! ¡Qué muy fraco! Ese se llama burro Vamos a matar Déjame un muñonar ¿Alguna vez está mejorado La pistola de rayos? Sí Bueno, eh La pistola de rayos Eh, vamos a quedarnos ¿Dónde nos quedamos? Yo qué sé Yo creo que deberíamos quedarnos En el bar ¿Estás seguro? Hay que estar muy atento, eh Bueno, ya vamos por la ronda Vamos a seguir Eh, no sé si se está viendo Pero, bueno Véalo Para un momento A ver Voy a cambiar un poco la dirección Y bueno Ya aquí Creo que vamos a dejar La segunda parte Porque ya Esta cámara Solo nos deja grabar Diez minutos Así que bueno Continuamos en la tercera parte Y ahora seguimos